Buenos días a todos. El tema que elegí es el 580, también conocido como Alto Renacimiento o Clasicismo, que abarca lo que es el siglo XV. En esta etapa, como podemos ver, el Renacimiento se da en Italia, donde las ciudades principales en un momento donde se crea el foco artístico es Florencia y en esta etapa, en el siglo XVI, pasa a ser Roma. En ese momento, hasta el siglo XV, los Medicis habían gobernado en Florencia y en 1492 muere Lorenzo de Medici y le sucede su hijo, que no tenía habilidades políticas ni era un apasionado por el arte como su padre. Esto apresura lo que es la caída de la dinastía y se restaura la república en Florencia. La república no ejerce como mecenas y debido a esto, los artistas se emigran hacia otras ciudades en busca de nuevos mecenas y la ciudad más convocante en ese momento pasa a ser Roma. Italia también en este momento tiene dentro de su suelo guerras civiles por el poder y por el territorio. También en este momento se dan las invasiones por tropas francesas. En 1527 se produce el famoso saco de Roma. Y todo este ambiente político ayuda a que se vaya gestando un cambio dentro de la escena artística. En el aspecto religioso también comienzan a sentirse las prédicas del fraile Saboranola, que criticaba a la iglesia. Él realiza una crítica moral al clero y también no estaba de acuerdo con el pago de las indulgencias. Así se da una división de la iglesia cristiana y aparece la iglesia protestante, que seguían siendo cristianos, pero que no respondían a la autoridad del papa. Como dije, el centro artístico en este momento pasa a ser Roma. Los papas pasan a ser los grandes mecenas, ya que querían convertir a la ciudad de Roma en la gran capital del imperio, como lo había sido en su momento en la antigüedad. Es así que los papas se valen del arte para cimentar su prestigio y poder también ser reconocidos en vida y después de muertos. Además de los papas, en esta etapa son grandes mecenas los príncipes, también los gobernantes de las ciudades italianas, como por ejemplo Ludovico Esforza de Milán, que es mecenas de Leonardo da Vinci, y también lo que hace al alto clero, a los cardenales y obispos. En este momento el público cambia, la obra de arte ya no es para las masas, como lo había sido en el 480, sino que en este momento el público es selecto. Hay un público intelectualizado, porque la obra empieza a tener un contenido simbólico en relación con la literatura y la filosofía, por lo que el arte en esta etapa pasa a ser un arte para una minoría selecta. En este momento las temáticas van a seguir siendo las mismas que veníamos viendo, la temática religiosa, la temática profana, con retratos, autorretratos, vemos también la temática mitológica e histórica. Lo que sí es la mayor producción de arte se va a dar en el tema religioso. Se produce la unión entre la ciencia y el arte, ya que los artistas en este momento tienen una mayor preparación, hacen estudios anatómicos de la figura. También en este momento las técnicas más utilizadas van a ser la pintura al óleo y el lienzo como soporte y la técnica del fresco. Como característica de la figura humana, en este 580 se va a dar un cambio en el modelo de hombre, se va a proponer otro modelo que lo va a hacer Baltasar Castiglioni en su libro El Cortesano. Acá va a proponer que el hombre debe ser polifacético, que sepa hacer de todo y que todo lo haga bien. Y ese hombre va a estar representado por Leonardo da Vinci y en menor medida por Miguel Ángel. También Hauser dice que en realidad este hombre que se propone es un superhombre, no es un hombre común. Y toma como ejemplo a este Cristo del juicio final, realizado por Miguel Ángel, donde podemos observar un hombre potente, con gran aptitud en el tórax, como musculatura muy marcada, donde iconográficamente nos muestra un cuerpo, un Cristo sin barba, casi adolescente, con característica de un dios griego en su rostro. Lo podríamos comparar con esculturas del dios Apolo. Acá en la obra La Piedad, también de Miguel Ángel, podemos ver cómo se suprime la demostración de los sentimientos, se da la calma clásica como característica en las obras, hay una armonía, una mesura. La Virgen con su hijo aparece en brazos, pero ella no demuestra sufrimiento, se produce un distanciamiento. También la representación de Cristo no aparece doliente. Dentro de esta composición, se destaca la base ancha y cómo termina en un vértice. La composición piramidal es muy utilizada en este momento. Si la comparamos con esta obra de Boetticelli del 480, podemos ver esa diferencia en el tratamiento de los sentimientos, cómo acá se puede ver una Virgen desvaneciéndose, cómo expresa su dolor por la pérdida de su hijo. En la obra Dama de Arminio de Leonardo, podemos observar cómo el artista conoce la anatomía humana. Leonardo es un gran dibujante y realiza muchísimos estudios en cuanto a las articulaciones, los músculos de la anatomía del cuerpo. Y en este retrato nos presenta un medio cuerpo con un rostro de tres cuartos de perfil y con una vestimenta amplia. También podemos observar la técnica del efumato, la técnica del claro oscuro, donde los pasajes de los colores son menos abruptos, llevándolos hasta el borde de la figura. Es un degradé de los claros a oscuros, donde la forma empieza a ser abierta. Luego, en la obra La velada de Rafael Sancio, podemos ver cómo se presenta este ideal de belleza femenino en cuanto a moda. Se prefiere el rostro natural, desaparece la frente grande y ya no se usan grandes peinados, el pelo cae normalmente en el rostro, se prefieren las telas lisas de un solo color. Luego, en la representación del espacio, como una de las características principales, tenemos la perspectiva de punto fijo. En esta obra de Leonardo, en la última escena, vemos cómo la perspectiva marca el centro compositivo y temático de la obra. Acá el punto está en la cabeza de Cristo. En el 480, la sensación de amplitud crece doblemente, el espacio real se ve de una manera continua. En el 480, a diferencia de este momento, ya había también un uso de la profundidad, de la perspectiva, pero las figuras siempre se representaban en primer plano y esto hacía que el espacio se estrechara. Y acá podemos observar cómo en el Alto Renacimiento cambia. También con esta obra de Rafael, en el 580, los personajes se corren hacia atrás, se los colocan en este caso como en un semicírculo. También tenemos como característica del espacio la perspectiva atmosférica o perspectiva aérea, donde se observa lo que pasa con la interposición de la atmósfera en la mirada del ojo del espectador. Los contornos de la forma se diluyen, el volumen se aplana a la distancia, el color se altera y se vuelve azulado. También podemos observar en esta composición el uso de la composición piramidal en los personajes. Y por último, la bibliografía que utilicé para realizar este trabajo.